Me enfermé, o sea, caí enfermo. Entonces dije, oh, ya, lo voy a parar. ¿Estuvo fuerte la enfermedad? No, 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 no fue fuerte, pero decidí mejor ya. Entonces ahorita cuando me junto, cuando voy con mis amigos, me echo una, dos, cheves. Nunca me subía al escenario tomado, nunca. Yo terminaba, sí, le daba todo lo que daba. Pero fíjate que aprendí muy bien, porque yo me tomaba una botella de tequila y pues nunca me viste desvariándome. Nunca, güey, nunca, 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 nunca. Y luego voltea y, ah, o sea que ya ven el carro, güey. Y la lo, despacito, pero bien despacito. Ya sé que lo hacía muy bien su cámara lenta. Y todos los de la fiesta, ya se lo va a empinar, güey. Y luego voltea, así, 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 así. Y cuando ya le iba a jalar, güey, avienta el arma, güey. Y se sale de la casa, güey. ¡Ah, cabrón! Y todos, ¿qué pasó? Pues no lo mató, güey. ¿Qué, güey? Pues no sé, güey. Yo tenía una amporita aquí así, bien bonita, como un termo. Ajá. Entonces ahí echaba mi tequilita y agua mineral y tan chorrito. Y con madre me la estaba todo. Y no se me enfriaba, no se me calentaba. Y así, mamá, pues sí tenía una semana de haber muerto. Sí. Entonces falleció. Ella falleció, me parece, que un viernes, un sábado. Sí. Y nos juntamos el sábado. Sí, una semana. Sí, una semana. Y estaba yo tomando. Pero estaba muy bonita la amporita. Y tú me preguntas, ¿qué traes ahí? Sí, y son las cenizas de mamá. Son las cenizas de mamá. Estoy tomando. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero eso me salió así. Sí. De más así. ¿Y por qué dejaste de tomar? Porque, fíjate, güey, estaba... Yo nunca me subía al escenario... Tomado. Tomado, nunca. Yo terminaba, sí, le daba todo lo que daba. Pero fíjate que aprendí muy bien. Porque yo me tomaba una botella de tequila y... Pues nunca me viste desvariándome. Nunca, güey. Nunca, 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 nunca. A mí me encantaba una... Un paréntesis, perdón por interrumpirte. Nos juntábamos los lunes a jugar PlayStation. Sí. Chuy era en paz descanse, tú y yo. Y de repente se juntaba Fer Lozano y Turri Barría. Éramos a lo mejor un grupo de seis, siete. Sí. Y yo me acuerdo que tú y Chuy se tomaban, no sé, de las doce de la día, a lo mejor a las diez de la noche, un cartón cada quien. Sí. Pero yo los veía sin hacer desfiguros, los dos muy bien. Incluso un día yo los vi, los estaba esperando tomar y decía, qué bonito toman estos. Sí. O sea, están de comercial, se antoja echarte un HB a como toman ustedes. Sí, porque agarras prácticas bonitas. Sí, muy padre. Muy bonita. Y reflexiones y, oye, cómo ves esto. Como decía Memo, filosofando, güey. Sí. Pero, pero no, nunca, nunca. O sea, más la copa nunca, al contrario. Y manejar todo. Yo creo que entre más tomado estaba yo, más despacio le daba, güey. Sí. Nunca me aceleré nada. O sea, nunca, nunca. Digo, que no es bueno. No. Pues claro que no. Pero, pero siempre fui muy buen tomador. Fue muy buen tomador. O sea, me volvía más, ¿cómo te diré? Desinhibido. No, no, no. Como que más cariñoso, más este, o me sacaban cosas. Oye, la vida, fíjate, ¿cómo es la vida? Esta canción, mira, ¿cómo ves esta canción? Está bien padre porque. Ese tipo de pláticas, ¿me entiendes, padres? Lalo, Lalo, mi hermano, pues tampoco, nunca, bueno, Lalo no tomaba, no toma, pero cuando tomaba, Lalo no toma, pero cuando tomaba, o cuando se le pasaba en una reunión mía, que, oye, pero Lalo sí se, se, se le chongaba, güey. Te voy a decir en qué sentido, no de bronca, ni de qué, ni de grosero, ni nada, sino. Mucho más simpático. O sea, Lalo es simpático, más simpático. Pues, no, güey, porque siempre ha sido muy simpático, pero muy, sacaba cosas que esto, ¿qué, güey? En una reunión todos, y Lalo ahí, y de repente Lalo, ahorita voy al baño, ya, pues sí. Pero cuando salga, no voy a ser Lalo, voy a ser, ¿cómo se llama este chavo? Olmos, el que asesinó a Kennedy, ¿cómo se llamaba? Oswald. Oswald. Harry Oswald. Harry Oswald. Cuando salga del baño voy a ser Harry Oswald. Y los que no conocen a Lalo, no sé, güey, no sé. Entonces, pues todos esperaban que salga Lalo del baño. Y se veía el chorro, el chico estaba haciendo pipí. Entonces sale Lalo, pero en cámara lenta, güey. En cámara lenta sale. Y todos, ¿qué onda? No sé, güey, pues Harry Oswald. Y luego, pero despacio, güey, lo estaba haciendo rápido. Y luego se hincaba y abría la ventana, güey. Pero todos, ¿qué es eso? En cámara lenta. Y luego lo hacía así. Y así con la, y luego otra vez. Y luego voltea. O sea que ya ven el carro, güey. Y Lalo. Despacito. Pero bien despacio. Ya sé que lo hacía muy bien su cámara lenta. Y todos los de la fiesta. Ya se lo va a empinar, güey. Y luego así, 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 así. Y cuando ya le iba a jalar, güey. Avienta el arma, güey. Y se sale de la casa, güey. Y todos, ¿qué pasó? Pues no lo mató, güey. ¿Qué, güey? Pues no sé, güey. Y luego ya entraba a hablarle ya como si nada, güey. Y se sentaba. No, es que no sé qué. Ay, chinga, chinga, qué onda, güey. Pero pues así era, así era. Vio siempre más medido. Cuando nos juntábamos todos los comediantes. ¿Te acuerdas que iba a jugar fútbol? Muy bien. Los lunes. Pues también, o sea, o sea, sí, sí. Es que hay una. ¿Cuál, a ver, cuál? Oscar, nos juntábamos, ¿eh? Estaba Oscar Burgos Jr., chiquitito. Tendría seis años, yo creo. Sí. Oscarín. Oscarín. Y estaba, o sea, todos los lunes que nos juntábamos, iba Oscar Burgos, Aldo Lavala. Pero ese día Oscar llegó a Oscarín. Tendría seis años. Yo es que estaba jugando. Y llegó contigo, llegó Oscarín. Ah, porque a Burgos lo chingabas mucho de que Oscarín era hijo de él y que era de no sé quién. Estábamos ahí jodiendo con esa broma. Mala broma. Entonces, llegó Oscarín contigo. Te dice, tío, quiero coca. Y tú le dijiste, Oscar, sí es tuyo. Este sí es tuyo. Este sí es tuyo, sí es tuyo, sí es tuyo. Oh, pichos cargaron, hombre, güey. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿lo vi hace poquito que estaba fumando mota? Ah, ¿sí? Pues sí, dije yo, ¿cómo, güey? Pero en una entrevista y le hacían un toque. Yo, no, debe ser de mentira. Pero dijo, Oscar, pues no, que ya no, no, no. Es que me lo recetó el doctor. Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Cómo, güey? ¿Cómo que se recetó el doctor? Yo hablando, güey. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Digo, no hablando, sino yo. Ah, chinga. Sí, sí, porque, pues, nomás para que el cuerpo. ¿Te desestasarme? Sí, sí, no, güey, no, no, ese día es maña, güey, no, hombre, como que, no, pues me dejó el doctor, ah, chinga, no, no. Pero sinceramente, güey, sinceramente, digo, es un desestresante, güey. Sí. De veras que no sé si la están ilegalizando, no sé, pero yo cuando la he probado, oye, te da una calma, duermes a toda madre. Duermes a toda madre, digo, dentro de… Sí, 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 o sea, yo creo que si no la combinas con nada, o sea, si no le combinas el alcohol u otras cosas, creo que solamente la mota puede, puede ser esto, que es efectos calmantes, te relaja, hay gente que escribe, otra gente que hace filosofía de la vida. Sí, exactamente. Y hay quienes, sí, te deseas tequila y vino y cerveza, no, en un table ya valen estas madres, así, fue mucho cuento. Pero, pero, veo, pues, medicinal también y que, ya sabes, marihuana o quien sea qué. Sí, sí, sí. Pues me imagino, ¿verdad? ¿Por qué dejaste de tomar? Ah, perdón. Entonces, como me tuve yo metido mucho ahí en el bar. Sí. Y tú sabes, pues, que en el bar ahí… Hay que cumplir, ¿qué? Una copa, sí, cómo no. Sí, cómo no, claro que sí. Entonces, mal pasadas, mal comidas, mal dormir, pues, o sea, cierras tarde y todo ese cuento. Entonces, me enfermé, me enfermé, o sea, caí enfermo. Entonces, dije, oh, ya, te voy a parar. ¿Estuvo fuerte la enfermedad? No, 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 no fue fuerte, pero, pero decidí mejor. Ya. Ya. Entonces, ahorita, cuando me junto, cuando voy con mis amigos, me echo una, dos, chéves, y como, y ahí nos vemos a Dios. O sea, como que dije, ya, fue mucho cuento, ya, ya. Porque sí, bebí mucho tiempo, mucho tiempo. Pero, pero, no porque necesitaba, ay, quiero empedarme. No, no, si no, si no. ¿Te la pasabas bien? ¿Te la pasabas bien? No, no, ay, necesidad o algo. Pero, me imagino que tanto le estás dando, pues, que llega un momento en que. Sí, como dicen, que el cuerpo cobra factura, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, dije, oh, mira, ya tomé las que me tenía que haber tomado y las de Lalo también, que no tomo. Ya me tomé las de Lalo también. Entonces, pues, ahora, no, ya, ahora ya más tranquilo. ¿Y no extrañas el sentirte alegre tomado? Fíjate que sí, sí, hay veces que sí. Más que todo el cotorreo que agarraba uno, ¿me entiendes? De sentimientos y todo. Pero, pero no, no tanto, güey, no tanto. Esa, te la pasas bien, igual, igual te la pasas bien. Entonces, todo cambia, güey. Antes me desvelaba mucho. Entonces, acuérdate que terminaba unos dos shows en El Unicorno Azul. Y se terminaba a las dos y media, tres de la mañana y te quedas hasta las cinco. Ahí platicando con los muchachos, con todos, ¿verdad? Y, pues, era también chupal y todo. Pero ahora ya no, güey. Haz tu jale y llegas a la hora, terminas tu jale y te vas a tu casa, güey. Tranquilo, güey. A ver a Chavana y a Robertita y la chica. Y este, pero, pero no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, aparte ya tienes unos dos años, güey. Tienes ya, cuidarte y todo. Pero ya, ya viví lo que tenía que haber vivido.